Chicos, chicas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal de Xaviki Oficial. Pues me he animado a hacer este vídeo porque he estado buscando por YouTube y realmente no he visto a nadie que tenga este glitch publicado. Con él vas a aprender a vender los barcos que quieras sin tener que registrarlos. Un barco de 10.000 créditos cuesta 9.000 el registrar, por lo tanto el beneficio es casi mínimo. Con este glitch que te voy a dejar vas a poder vender las naves sin tener que registrarlas. Y así puedes conseguir el 100% del valor de la nave. Este glitch sirve en cualquier comerciante que quieras vender tu nave, en cualquier astillero. Yo ahora mismo vengo de abordar una nave, así que lo primero que voy a hacer es poner otra nave como mi nave principal. Por lo tanto, vamos a ver y modificar mis naves. Bien, vamos a ver qué necesitas. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta misma. Volvemos a hablar con el comerciante. Pero le vamos a pedir ver qué naves tiene a la venta. Mientras tengas dinero, la tienda estará abierta. Aquí tenéis la nave que quiero vender. Como veis, tengo que registrarla. Si pido registrarla, me van a cobrar 47.000 créditos. Llegados a este punto. Aquí tenemos las naves que tengo yo ahora mismo. Como veis. Correa Estelar. Tengo el alcohol milenario. La Rensort Crest. Una Y-Wing. La Dumas. Esta, que está sin bautizar, pero es la joya de la corona. Una Claymore. Que tengo que inspeccionar porque tiene torretas internas. Y la nave que quiero vender. Como veis, la tengo sin registrar. ¿Qué haré primero? Seleccionaré la nave siguiente a la que quiero vender. Y presionaremos Vender y LB al mismo tiempo. Como veis, en este caso, la otra parte no tiene el dinero suficiente. Pero podréis venderla por el total de los créditos. Como este vendedor no tiene todos los créditos, vamos a irnos a otro para que lo veáis. Pues me he venido a Nueva Atlántida a ver al amiguete este. Este va a tener el dinero y vamos a poder venderla. Como os decía, nos vamos al apartado de Vender y nos vamos a situar a la derecha de la nave que queramos vender. Queremos vender esta, cogemos la siguiente nave de la derecha, dándole RB, y ahora vamos a pulsar LB y Vender al mismo tiempo. Como veis, nos dice Vender la nave Propesi por 56.000 créditos por el total. Le decimos que sí. Dinero fácil. Oye, si te ha gustado, yo creo que me des el like, que lo compartas y que te suscribas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.